y como siempre subimos para arriba, con los tabiques, no, con la mezcla mijo y hasta mijo eh, no, no, está bien, ya está mal, pongas el chingón mijo y ya lo llevamos ahí para allá, le echamos el rayo y así fue como lo conociste ahí está mijo, gato saludos aquí el pelón del microfón, ya saben y aquí la rara la rara, y aquí la rara ¿de dónde es Chucho? ¿de dónde? y acá el payaso y acá está mi princesa y visita, bueno aquí estamos saboreándonos un rico menudo todos en familia bonito y bendecido dominguito ok, y les voy a enseñar y a todas las familias saboreándonos un rico menudo imagínate del mar y que se armaría con un chucho allá yo nunca pensé que yo mato a los cocodrilos ahí voy a llegar con piel y cito y todo y un cocodrilo colgando blanco y menudito, miren qué rico le queda ¿qué vamos a decir? ay dios mío no me alcanzó ay dios mío, qué pena con esta gente ay dios mío ay dios mío ¿y para qué? pues no huyas casi la metía ya sabemos ya supimos ya sabemos que eres de gato se lo debes al gato cuatro ¿cuánto tienes? seis, tres, seis, cuatro siete, ocho, nueve, diez, once once, diez ¿quién va de nada? ellos no chuchu pues ya cuando teníamos caminando el charrito y los ojos bien abiertos ya supimos paola hola estamos después de haber almorzado un rico menudo bueno y que ya tiene hora, se da nos venimos aquí a la charla a jugar aquí con los vecinos voy a jugar ay dios mío, qué pena de veras ay dios mío, qué pena hasta ahora ya me está descubriendo yo estoy aquí miren acostadita paola caiga caigua ya le voy a hacer gato a gato tira no le voy a tirar hasta que venga gato tira el chuchu mis gafas ay viejo cocho tírale cabrón miren aquí acostadita que no ya no vas a jugar un rato ahorita ya tiene que hacer todo el chuchu le diga porque si no a ver qué más hace son los que se reúnen pues son mis hermositas bonito y bendecido inicio de semana hoy es lunes miren para las que dicen que no se me nota que me corté me corté el pelo miren si se me nota si ven la colita se me hizo más chiquita se me nota este qué les iba a decir bonito y bendecido inicio de semana tengan todos ustedes les mando muchos saludos este muchas bendiciones y toda la buena vibra pues ayer grabé un poquito pues de relajo lo que hicimos y todo eso y pues no cerré el video blog pero ahorita lo voy a cerrar mandándole estas lindas estas lindas bendiciones ok me cale el sol y ahorita les voy a grabar un tantito de lo que está haciendo mi papi chulo miren miren está lavando el carro si ven bueno ya almorzamos almorzamos menudo que no les dije que ayer pues hizo mi comadre y almorzado está bien eso y bueno así es mis hermositas no las quiero contagiar el lunes de huevonada pero ya saben a ratito tengo que cancelar todo 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 eso y a ponerme las pilas a ponerme cerca de hecho ya lave los trastes ya estoy lavando no tengo mucho despapalle nomás mi cuarto y dejen recorrer la manguera y pues si no tengo mucho les digo mucho despapalle y ahí sorry traigo mis lentes porque ahí me cala mucho mucho la claridad y bueno así es mis hermositas así es y que bendecida semana las quiero mucho y nos vemos en otro video vlog bye